Caerá el principado y huirá en la hueste No importa cual sea su rango se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso pelea por mí No importa cual sea su rango se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso pelea por mí Espíritu de religiosidad, te digo yo salve fuera Tú no tienes autoridad, te digo yo salve fuera A toda mediocridad, te digo yo salve fuera Salve fuera, fuera, fuera Salve fuera, fuera, fuera Salve fuera, fuera, fuera Salve fuera, soledad Todo el Espíritu en este momento se va Y la casa, la alma sale en el nombre de aquel que te llamó, Américo ¡Aleluya! Me pongo la armadura, el escudo de fe Revestida de Cristo, pelearé y venceré No importa cual sea su rango se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso pelea por mí No importa cual sea su rango se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso pelea por mí Y cuando crees en esta palabra en esta noche Tú eres religiosidad, te digo yo salve fuera Tú no tienes autoridad, te digo yo salve Salve fuera, 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 fuera ¡Güey, fuera, fuera! ¡Güeyuję! Por 해서x đã Por la falta de temor Fuera A la envidia y tomamos el voracío Sale fuera Hecho fuera toda mi manipulación Espíritu de confusión te digo yo Fuera En el nombre de Jesús te digo yo Sale fuera Abasó, quinta de la masón Y tú de bendición Y tú de la razón Fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo Sale fuera A toda mediocridad Te digo yo Sale fuera Sale fuera 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 Sale fuera 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 Sale fuera 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 Sale fuera Dale un aplauso grande al Señor En esta de la noche Aleluya Abasó, quinta de la masón Y dile al Señor que te abre En esta de la noche Porque hay palabra de Dios para ti Aleluya Amión